Hoy es un día importante también, porque tenemos que acordarnos de las que no están. Palestina, 10.000 arrestadas por el ejército sionista. Mali, Níger, Burkina Faso, más de 2 millones y medio de desplazadas, miles y miles de víctimas de violencias sexuales. Etiopía, Yemen, Somalia, en esa larga guerra en la que una de cada tres víctimas de violencias sexuales son niñas menores de 18 años. Las necrofronteras, como dice Elena Maleno. Esas fronteras de la Europa fortaleza en la que también las violencias sexuales operan como forma de control migratorio. Ucrania, más de un millón de personas refugiadas, de mujeres, niños y niñas. Algunos no quieren que hablemos de la guerra en este 8 de marzo. Algunos nos están diciendo que las guerras no forman parte de la agenda feminista. ¿Acaso nos están diciendo que esas mujeres refugiadas, que esas mujeres prostituidas, que esas mujeres víctimas de la guerra no forman parte de la agenda feminista? Nosotras, desde aquí, hoy, tenemos que decir alto y claro que el feminismo se ocupa de la guerra, como lo ha hecho siempre. El feminismo se ocupa de las guerras y se ocupa de los canallas que las promueven, que las alimentan y que las financian. El cuerpo de las mujeres es el primer territorio de conquista en las guerras. Los derechos de las mujeres, los valores feministas son los primeros que son arrollados en las guerras. Nosotras tenemos referencias, referencias importantísimas, como Aminetu Haidar, como esa mujer que, a pesar de la ocupación marroquí, que, a pesar de las torturas en las cárceles, siguió defendiendo desde el pacifismo el derecho a autodeterminación del pueblo saharaui. Nos ocupamos de la guerra, porque el feminismo que defendemos es un proyecto de país. Y en nuestro proyecto de país no caben las violencias, ninguna violencia. Nuestro proyecto feminista es un proyecto de país que ya está en marcha, gracias al Ministerio de Igualdad, pero sobre todo gracias a nuestras madres y a nuestras abuelas. Un proyecto de país que, frente al lenguaje armamentístico, frente al lenguaje que pretende apuntalar los valores patriarcales, establece el lenguaje de la palabra, el lenguaje de la diplomacia, el lenguaje de la cultura de paz. Un proyecto de país que defiende algo tan básico como el derecho a que las mujeres, a que las clases populares, dispongamos de tiempo. De tiempo para poder cuidar, de tiempo para poder vivir, de tiempo para poder ser felices y que nuestras vidas dejen de estar sujetas a las lógicas productivistas que mercantilizan incluso nuestro tiempo libre. Hoy toca reivindicar el derecho al tiempo, porque el derecho al tiempo es el derecho a la vida. Un país en el que, frente a la incertidumbre y la precariedad que alienta el fascismo, defendamos un Estado que brinde seguridad. Seguridad no es otra cosa que podamos tener empleo estable, que si enfermamos, que si necesitamos cuidado, podamos acceder a unos servicios públicos de calidad, que si somos trabajadoras de hogar, tengamos equiparados nuestros derechos laborales. Un Estado que brinde seguridad frente a la incertidumbre y la precariedad que genera el fascismo. Un país en el que no haya miedo y en el que tengamos libertad para amar a quien queramos, para ser quien queramos ser, para disfrutar de nuestra sexualidad, para decidir siempre sobre nuestros cuerpos, cuando queremos abortar, pero también cuando parimos. Ese país ya está en marcha y ahora que entramos en el último periodo de la legislatura, toca, aún más si cabe, meter el acelerador a esa agenda, que es la agenda feminista. Y mirad, nosotras somos abolicionistas. Somos abolicionistas porque queremos abolir todas las relaciones de explotación. La explotación sexual, la explotación reproductiva, también la explotación laboral. Queremos abolir todas las relaciones de explotación que hacen que la mayoría social habite en los suelos pegajosos. Y eso, compañera, no lo vamos a conseguir solas desde el ala izquierda del Gobierno. Para eso hacen falta todas las manos. Hace falta construir mucha organización. Hace falta construir mucha confluencia democrática donde todos y todas tomemos la palabra, la gente de las organizaciones, la gente trabajadora, la gente feminista, para construir una alternativa democrática al neoliberalismo. Y hace falta que el próximo 8 de marzo iniciemos un nuevo ciclo movilizador en nuestro país. Nos quieren aislada, atomizada y compitiendo. Nos van a encontrar fraterna, nos van a encontrar juntas, nos van a encontrar cooperando y desplegando todo nuestro poderío. Y la principal cualidad de nuestro poderío no es otra que el de que es colectivo. Nuestro poderío es colectivo y bebe de nuestra mejor tradición de la militancia. Bebe de la hermana nuestra sola. Desde ahí, compañera, desde esa convicción de que solo juntas podemos vencer, vamos a construir el próximo 8 de marzo. En Andalucía, we call it poderío. En Andalucía, we call it unidad. Ánimo, compañera, y al tajo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.